Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Remosix que ya la gran mayoría habréis visto porque en el día de hoy, amigos y amigas, bueno, ayer, en el día de ayer ya se publicó, ya se hizo oficial lo que va a ser el nuevo mapa que va a llegar para esta última temporada de este año 8, creo que es, no me acuerdo muy bien, la verdad. Bueno, pues eso, o sea, enseñaros ayer lo que iba a ser el nuevo mapa de esta última temporada de este año y vamos a echarle un vistazo. La gran mayoría ya lo habréis visto porque, como digo, pues salió ayer, así que, bueno, yo no lo he visto, la verdad tengo que decir que he visto pequeños cachos, pero no he visto el vídeo entero, no he visto el mapa entero así que vamos a echarle un vistazo y vamos a ver qué tal. Dejadme aquí abajo en los comentarios vuestra opinión, qué os parece y dejadme un like si os gusta el mapa. Así que, pues nada, vamos a dar de caña. Uy, perdón, esto no, yo quiero ver el vídeo, señora, por favor. ¿Puedo poner la pantalla completa? Gracias. New Map Light Vale, ya, aquí vemos la primera zona. Aquí vemos otra. Buah, esto me recuerda mucho a Apex, ¿no? Esa zona... un gimnasio. Perfecto. Tío, esto es muy Apex, ¿no? La madre que me parió, es como un búnker, tío. Sí, sí, es super Apex esto, ¿eh? Me has recordado a eso, tío. Uf, yo creo que va a ser grande, ¿eh? Yo creo que va a ser un mapa grande, ¿eh, chavales? Mucha vertical es lo que dijeron. Techos, vamos a ver demasiados techos rompibles o eso creo. Así que cuida con eso. Esa es la máscara de Vigil, tío. Qué guapo, mira, aquí habrán diferentes tipos de easter eggs y tal. Uf, lo veo un mapa grande, ¿eh, chavales? No sé por qué, tío. No sé por qué lo veo un mapa grande, tío. Uf, no sé yo, ¿eh? No sé yo esto, tío. Y así, con esta imagen, tío, me ha recordado mucho, esta imagen me ha recordado mucho al mapa de estadio, tío. Así, si fuera con la trampilla esta con tal, me ha recordado mucho al mapa de estadio. Uf, no sé, la verdad. A ver, de primeras tengo que deciros que no me ha terminado de gustar mucho. Vale, o sea, mi primera sensación, mi primer punto de vista, la verdad no me termina de matar. Yo creo que ninguna cosa que vea en esta temporada me va a terminar de ilusionar o me va a terminar de gustar. Simplemente, pues, diré que está bien o está mal porque, ya te digo, o sea, para que me sorprenda algo, para bien, en esta nueva temporada tiene que ser algo muy guapo. Tiene que ser algo que destaque mucho y que todo el mundo diga que es top, porque es top de verdad, ¿no? Es a lo que me refiero. Pero de primeras es lo que os digo. O sea, este mapa me ha recordado a mapas del Apex completamente típica cueva, tal, o sea, literal. Pero fuera de eso me ha recordado al mapa de estadio. No sé por qué, la verdad. O sea, en el techo muchos recovecos. No sé, es como muy cuadrado como el mapa de estadio. No sé, la verdad. Vamos a verlo un poco, vamos a verlo otra vez. Va a ser un vídeo corto. No voy a alargarlo mucho, la verdad. Creo que la temporada se revela el día 12 de este mes, así que, pues, no sé si estaremos en directo reaccionándolo. Yo creo que sí, este mismo fin de semana es. Así que, pues, bueno, estaremos reaccionándolo en directo, yo creo, ¿no? Estaremos reaccionándolo en directo tanto en YouTube y en Twitch, la verdad. Más luego, pues, tendréis todo el contenido, ¿no? Más luego tendréis todo el contenido. La verdad, lo que os digo, o sea, de primeros no sé por qué me ha parecido un mapa grande. Ya sabéis que a mí los mapas grandes no me terminan de gustar. Me parece mejor que tomen como ejemplo los mapas que a día de hoy funcionan para que realmente cuando saquen un nuevo mapa funcione de verdad y a la gente le guste, como es el mapa de Clubhouse, como es el mapa de Oregón, como es el mapa de Banco, como es el mapa... O el mapa de Banco, bueno, sí, el mapa de Banco, el mapa de... no sé, ¿sabes? O sea, hay mapas a día de hoy en R6 que gustan bastante y yo creo que se tendría que tomar el ejemplo de este tipo de mapas, la verdad. Así que, bueno, veremos a ver qué tal. Yo no he podido probar la temporada, no he podido probar absolutamente nada, así que tampoco os puedo decir mucho. Igualmente, si lo hubiese probado, tampoco os podría decir nada más, pero sí que es cierto que os diría, chavales, estoy probando la temporada, he probado hoy el mapa, tal, no sé qué, y pues sí que es cierto que me veríais si estoy ilusionado o no. No, aquí no lo he probado, la verdad, en este caso no he probado el nuevo mapa, no sé absolutamente nada sobre la temporada, aunque se está filtrando absolutamente todo y he visto pequeños cachos como esto de lo que va saliendo por ahí y ya está. Así que, pues nada, pues yo qué sé, pues veremos a ver qué pasa. Espero que os haya gustado el vídeo, dejadme aquí abajo en los comentarios qué os ha parecido y nos vemos en la próxima, amigos. Este mismo noviembre a las 8 de la tarde es la revelación, así que, bueno, pues estaremos ahí reaccionándolo. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! ¡Adiós, adiós!